¿Cómo están compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Desde muy temprano el presidente de la República, Rafael Correa, se reúne con el sector del transporte del país en el Palacio de Carondelet. En la cita se hace una evaluación de lo acordado y lo ejecutado tras la última reunión que fue en el mes de abril. Entre los temas que se analizan está el traspaso de competencias, los subsidios, la exoneración para llantas y repuestos para el sector del transporte. Los cupos, por ejemplo, del 100% que se ha asignado para llantas se ha ocupado hasta el momento. El 60% vamos a hacer una revisión porque ellos también tienen sus criterios. Desde quienes brindan el servicio de transporte escolar y preocupación sobre los procesos de regularización que se maneja con los gobiernos autónomos descentralizados. Nuestro sector todavía no ha sido legalizado, debidamente atendido por los municipios. La mayoría de los municipios del país no han asumido la responsabilidad, ya tienen un año de haber asumido las competencias, sin embargo, no nos han legalizado todavía en algunos de los municipios. Esta es una evaluación que se realiza cada seis meses. El presidente de la República, Rafael Correa, recalcó la importancia de hacer una evaluación individual con cada sector. Pero carburo, combustible, combustible, se repartió impuestos. Ayer le llamamos, no fue eficiente porque está todo involucrado y se puede tratar las decisiones en seguida. A esta hora la reunión se mantiene. Nosotros estaremos pendientes para informarles cuáles son los resultados y qué se acordó en esta nueva cita con el sector del transporte. Es lo que les podemos informar desde el centro de Quito. Continúan ustedes con más. Buenas tardes.